2023, un año lleno de noticias insólitas. Como una mujer a la que le hicieron creer que estaba embarazada de gemelos y todo, resultó ser una completa mentira. ¿De qué se lo dio? Sí, sí, usted. ¿De qué especialidad de médico? Ah, no, que no eran bebés, sino tumores. Aquí en México pasa de todo. En este país los osos llegan puntual a la hora de la comida. ¿Se acuerdan del misterioso hombre de Coacalco? Sí, ese mero, un hombre de blanco que caminó por varios días en las calles del Estado de México atemorizando a los transeúntes. ¿Mito? ¿Realidad? Así como vino, se fue. No supimos más de él. Y no podemos cerrar sin el suceso más raro que pasó en la Cámara de Diputados de México. No, no, eso ya no es insólito, pero sí la presentación de dos supuestos extraterrestres. Fenómeno anómalo no identificado. A ver, ¿y si usamos huesos animales, huesos humanos, algas, y las pegamos con goma sintética? Y así creamos un extraterrestre. Ay, ya maduré. Ay, ya maduré. Ay, ya maduré.